El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ante la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que finalizó esta madrugada, ante la opinión pública, se pronuncia Primero, como sector empresarial hemos manifestado en forma privada y pública el apoyo al anteproyecto de ley elaborado por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y que fue remitido desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de la República Segundo, a pesar que el proyecto de ley fue elaborado en base a los mejores estándares internacionales para garantizar un proceso de selección y elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia El Congreso Nacional ha suprimido algunos requisitos que garantizaban la idoneidad para el ejercicio de la función judicial en forma independiente e imparcial como ser, no formar parte de las directivas de los partidos políticos, no haber cometido y ser condenado por delitos dolosos por violencia doméstica o por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias y no tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado Tercero, nuevamente representantes de algunos partidos políticos en el Congreso Nacional con sus decisiones han defraudado la confianza de la población hondureña colocando de frente los intereses políticos por encima de los intereses de la población en general esta última que anhela un sistema judicial independiente que imparta justicia pronta y efectiva en beneficio del pueblo El sistema de justicia no puede continuar como hasta ahora que con el transcurso de los años se ha debilitado predominando la injerencia de grupos de poder, la impunidad y la injusticia Cuarto, después de aprobada y sancionada esta ley debemos de apoyar a la Junta Nominadora a efecto de que realice un trabajo ejemplar en base a los mejores intereses del país Condenamos cualquier tipo de injerencia, amenaza, coacción o presión política de cualquier grupo que pretenda influenciar en las decisiones que se adopte que adopte la Junta Nominadora y por ello proponemos la suscripción de un acuerdo de integridad y transparencia entre las siete organizaciones que conformaremos la Junta Nominadora con el objeto de velar por la idoneidad e independencia de los 15 magistrados y magistradas que integrarán la próxima Corte Suprema de Justicia, periodo 2023-2030 Quinto, nuestro compromiso es con el pueblo hondureño que demanden instituciones independientes y transparentes Como COEP, denunciaremos cualquier tipo de acción contraria a la ley y que pretenda llevar este proceso de elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia a la conveniencia de los intereses particulares de unos pocos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video